Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video para los que son nuevos por acá y no me conocen, mi nombre es Isela Rivas Y para los que no están suscritos, los invito a que se suscriban, que activen la campanita de notificaciones Y bueno, antes de comenzar este video, los invito a que me sigan en mis redes sociales que van a estar apareciendo en pantalla Por acá, así que como ya vieron en el título, este día vamos a caminar un rato con la Chanti y mis dos sobrinitas Ya que el día amaneció súper bonito y créanme lo que ahorita en la situación que estamos pasando Es raro que amanezca el día así bonito y como ahora amaneció súper bonito, decidimos ir a caminar un rato con las niñas y la Chanti Así que vamos a ir a ver qué sale, a ver qué encontramos y sigan viendo Y aquí haciendo las cuentas para comprar Los churris La que pasa es de que no hizo bien el presupuesto, aquí la Iselita No, es que yo solo me halla esas moneditas y esas me traje Lo que queríamos pasar a comprar, miren qué barbaridad Qué turbias, así que la Gime se va a dar la misión de ir a traer Un dólar más Es que no está tan lejos Es que estamos cerca de la casa, hombre Corra, mamá Tú puedes Un dólar, decirle a la Alicia que te den Allá va la nena, así que la vamos a esperar Y así que aquí estamos esperando a mi sobrini Rins para que venga con el dinero Porque no nos iba a alcanzar Porque no nos iba a alcanzar, así que Aquí la estamos esperando Y en la Chanti, echando el listazo Que ahí están cortando Un palito, eh Bueno, no un palo Las ramitas Y ahí viene la gordis, gordis ¿Qué pasó? Sí Ay, hombre Vaya, hoy sí Hoy sí Suficiente para la churra Y ahí está la chanta, la chanta, se la junta La corchipón, que ese Kike siempre me dice que no hay Ahí hay dos tiras, Jaime ¿Vos sí? ¿Qué querés vos, Jimena? Unos palitos ¿Normal o picante con limón? Yo... Yo... No hablar con... Ah, pues ya le ves a los títulos Este, el palito este de los normales Díale, hola a su mami, mandale saludos a su mami Saludos, mami Ay, se ve bien rosadita, la hija me batí Ay, hombre Y en personalidad, se ve negu Ay, mandale saludos a su mami y a su papi Porque la van a ver Hola, mami y a la papi Y a su hermanito Kale Kale, sí Y aquí casuales esperando a la Chanti Esperando a la Chanti porque nunca se apura Se fue a su casa a traer un bote de chile Porque no nos alcanzó para el chile No nos alcanzó para el chile Así que la Chanti dijo que ella tenía uno Y lo iba a ir a traer Y la Chanti halló limoncito Miren, aquí estamos afuera de la casa de Carmen Y miren con lo que me vengo a encontrar Miren 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 Qué oso Y no hay, yo creo que no hay nadie Porque ellos se ablanden No hay nadie Yo voy a sacar la llave Miren qué bonito el conejito No lo había visto ¿Dónde lo tiene? Miren Miren lo que nos acaba de mandar la muchacha de la tienda Así que alivianadísima Porque no hemos desayunado Así que sí, ya nos vamos Ya nos agarró la tarde Ahí llevamos las compras Llevamos pancito Juguitos Hechurritos Y chile Y bolones De todo llevamos Así que ya nos vamos Bye Chanti Así que sigan viendo Eso Bye Chanti Chicos y chicas Ya andamos un poquito cansaditas Pero súper felices Porque ahora amaneció el día Súper bonito Ya que todos estos días Ha estado amaneciendo Lloviendo Así que como decidimos Venir a caminar Porque el día amaneció Súper bonito Como a respirar aire puro Así que Sigan viendo Vamos a ir a ver Donde nos Quedamos un ratito Para comernos Las cositas que llevamos Así que Así que Sigan viendo Miren Y aquí Se puede Observar Que todavía Hay gente Que todavía Hizo su milpita De resiembra Como le decimos Aquí Que es las Últimas aguas Pero ya Se cuesta más Traemos a caminar Estas niñas Porque ya están Muy gorditas Para las dos Y que jola adentro Y en el sillón Ahí se mantiene En el teléfono Te jolás Donde nos Gracias. Gracias. A ver. Estaba lloviendo casi todos los días, hasta ahora que amaneció así. Donde nos pudimos quedar, ¿sabes? Donde fuimos a hacer ejercicio aquí el día. Ahí está bien bonita y es. Ahí sufre un petón. Ajá. Gracias. 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 Así que vamos a seguir caminando, nos vemos más adelante. Gracias por ver el video. Bueno chicos y chicas ya encontramos, mira botaste la mochila, ya encontramos donde quedarnos, así que acá tenemos la papachita, la papaya, la chantal ahí tomándose fotos, aquí andamos los churritos, los churritos, más churritos, juguitos, limoncitos, así que ahorita vamos a estar comiendo pancito con juguito, bueno chicos y chicas ya encontramos, mira botaste la mochila, ya encontramos donde quedarnos, así que acá tenemos la papachita, la papaya, la chantal ahí tomándose fotos, No, tomando fotos, ah si, vaya acá tenemos, esperanme este papachita para acá, aquí andamos los churritos, los churritos, más churritos, juguitos, limoncitos, así que ahorita vamos a estar comiendo pancito, con juguito, esperate, y miren que belleza, así que ahorita vamos a comenzar a comer, chao. Gracias. Porque ya nos vamos, ya venimos a relajarnos un ratico, este video era más como de relajación para nosotros, porque teníamos ratitos de no salir así a caminar, y es como que ya nos vamos, Diga, bueno nos vemos en el próximo video, bueno nos vemos en el próximo video, chao, besitos, chao chantín, nos vemos en el próximo.